abrimos la ventana al mundo con el presidente de El Salvador Nayib Bukele quien anunció este sábado el cercado del municipio de Sollapango y el despliegue de 10 mil uniformados como parte de la puesta en marcha de la quinta fase del plan del control territorial contra las pandillas del país Penela Peña nos cuenta más en el resumen internacional de RNN La decisión convierte a Sollapango en el primer municipio en ser intervenido como parte de la denominada fase extracción que consiste en sustraer a todos los pandilleros que continúan delinquiendo en barrios y comunidades de todo el país Según explicó el mandatario durante un evento con las Fuerzas Armadas una vez detenidos por las Fuerzas de Seguridad los delincuentes deberán de ser entregados a las autoridades correspondientes para procesarlos de acuerdo con las normativas en materia penal introducidas en el país en marzo Bukele aseguró que se trata de una operación contra los criminales y no contra los ciudadanos honrados Estados Unidos presentó su primer bombardeo en 30 años, invisible a los radales y desarrollado bajo máximo secreto Se trata del primer avión de una flota de 100 aeronaves destinadas a fuerzas de ataque estratégico de superpotencia nuclear en teoría capaces de bombardear Moscú o Pekín con armas convencionales o atómicas sin ser detectadas El Consejo de Seguridad de Irán informó este sábado que más de 200 personas han perdido la vida durante las protestas en la República Islámica que comenzaron en septiembre y aseguró que las fuerzas de seguridad desde ahora actuarán de modo más activo ante cualquier manifestación El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el empresario Elon Musk durante su viaje por Estados Unidos y ambos mantuvieron una conversación clara y sincera sobre Twitter y la moderación de contenidos Y la NASA y la Agencia Espacial Europea están trabajando para traer a la Tierra las primeras muestras de superficie de Marte El transporte de material del planeta rojo se llevará a cabo dentro del programa Mars Sample Return de la Agencia Espacial Estadounidense cuyo fin es estudiar las muestras en laboratorios terrestres con herramientas de última generación En las internacionales, Fenela Peña, RNN